El Ayuntamiento de Viena ha creado dos autoservicios en los que miles de personas ya se han hecho pruebas PCR de una forma rápida y gratuita. La primera de estas instalaciones se abrió a mediados de agosto para quienes regresaban a Viena de Croacia, uno de los destinos vacacionales favoritos de los austríacos y donde a finales de verano se dispararon los contagios. El operativo se amplió a quienes llegaban de otros países e incluso de otras regiones de Austria y posteriormente a quienes han estado en contacto con positivos confirmados. Sus organizadores aseguran que se han hecho hasta ahora 55.000 tests, de los que unos 5.000 han dado positivo. Esta prueba PCR se realiza con un sistema desarrollado en Austria que consiste en hacer gárgaras con una solución bucal durante medio minuto en la que se rastrea luego el virus, un método más agradable que el de recoger muestras de la nariz y la boca. El test es gratuito para quien está empadronado en Viena y en una de las siguientes situaciones haber regresado de un país considerado seguro por el gobierno austríaco, haber estado más de cuatro días en otra región austríaca o haber estado en contacto con positivos.